Yo no puedo confiar en alguien que me dice que va a ser medio millón en principio y ahora ya dice que un millón de viviendas a nivel federal, si a nivel local restringió todos los permisos. Con esto te estoy contestando todo. O sea, el ejemplo está durante los seis años anteriores, como bien dices, restricciones, como bien dices, no permitió en sí la construcción como tal, como se debió haber dado en la Ciudad de México. Y esto, pues obviamente la emigración sigue dándose, aunque sea marginal, bueno, hacia el Estado de México, cosa que a veces están contentos, a veces no. Pero bueno, eso se da. Entonces esa es la primera cuestión. O sea, decir yo voy a construir un millón de viviendas en mi sexenio. Bueno, y por qué no lo construí? No lo construiste en tu sexenio a nivel local. Esa es la primera pregunta. No crees que ya haya aprendido? O sea, no crees que ya se haya dado cuenta que? O sea, a mí me parece no. Yo no quiero hablar ni bien ni mal de los del gobierno hoy, porque no es el tema de hoy, pero no crees que ya hayan aprendido de lo que no se hizo y que lo que hoy se tenga que hacer. Y digan, bueno, si es una situación que nos conviene, porque pues finalmente el sector inmobiliario lo he dicho ha sido es una máquina de producir dinero para el gobierno. No, entonces no crees que haya aprendido? A ver, yo te diría, yo esperaría que sí. Sin embargo, yo tengo dos visiones y creo que lo sabes.